Hola a todos, ¿qué tal? En este vídeo voy a acabar la serie que empecé en verano de los productos que tengo de Mercadona ya hice los productos que tenía para el rostro ya hice los productos que tenía para el cuerpo no voy a hacer un productos que tengo para el pelo porque no tengo productos para el pelo y me falta los productos que tengo que son de maquillaje bueno, vamos a empezar con rostro y labios y para rostro y labios tengo, bueno, pues empezamos con el rostro tengo tres... os voy a decir un poco las cosas que me gustan de todo lo que tengo, lo que no me gusta y si ahora que lo tengo, pienso que merece o no merece la pena comprarse tengo tres correctores en el formato antiguo bueno, estos no sé si siguen existiendo así o de otra manera o no siguen existiendo no lo sé, la verdad pero... estos son dos de los que eran en formato barra y es el rosa y el verde como veis ahí como ya he dicho en un vídeo anterior para mí no merecen la pena para mí yo no utilizo correctores de colores porque no creo que me hagan falta la verdad y yo creo que con la base de maquillaje y con un corrector para cubrir las imperfecciones que cubra más o menos dependiendo de las imperfecciones que tengamos creo que basta y sobra desde mi punto de vista no tengo unas imperfecciones como para necesitar ningún corrector de color a lo mejor otras personas sí lo necesitan yo creo que no merece la pena gastarse dinero en correctores de colores no porque sean estos sino porque creo que no merecen la pena no he probado ninguno otro no sé si serán mejores otras marcas o no la verdad es que yo estoy contenta con estos dos que cuando los he utilizado me ha gustado el resultado que me han dado pero no les veo utilidad por el hecho de que sea verde o rosa o lo que sea porque con el corrector normal a mí me vale y tengo el corrector este que es en el formato antiguo y bueno, creo que el de ahora es el mismo pero bueno, aunque ponga acción global es que a lo mejor seguiría siendo el mismo en el tono 1 sin embargo este al contrario que los otros creo que sí que merece la pena y bastante es un tono es un tono bastante clarito pero me parece que está ahí puesto es eso de ahí pero me parece que ilumina mucho que abre mucho la mirada y que cubre bastante bien si quieres más cobertura pues te echas otra capa que tampoco tampoco pasa nada y a mí me parece que está muy bien y me gusta bastante yo sí que repetiría cuando se me acabe con él otra cosa que tengo es esta la base iluminadora de Mercadona la base iluminadora que creo que esto ya sé que no lo... no... no es... no existe bueno, me he echado ahora muchísimo es eso de ahí eso de ahí esa gotita bueno, gotita y esto pues bueno te lo puedes echar por toda la cara antes de ponerte la base de maquillaje o lo puedes utilizar que es como lo utilizo yo como iluminador en el pómulo a mí me gusta bastante da un color así o sea, da... o sea, es como que tiene brillantinas pero no tiene brillantina es... da un tono nacarado, rosado muy bonito a la piel y da un reflejo muy bonito ya he dicho se puede mezclar tanto con la base de maquillaje y entonces que te dé una luminosidad a la piel entera o para utilizar como iluminador en zonas concretas yo en la zona en la que lo he utilizado es aquí para lo que es el puente de la nariz y... y esto de aquí que no sé cómo se llama veo que es mejor un iluminador en polvo no lo he utilizado casi nunca me ilumino ahí la verdad siempre me ilumino aquí entonces pues bueno me gusta bastante y si... si algún día se me va a gastar porque eso tiene bastante porque yo creo que está pensado para la cara y no para iluminar bueno, son 15 mililitros sí que repetiría lo que pasa que creo que ya no existe para el rostro también tengo estos polvos los polvos sueltos en el tono 0-2 traslúcido traslúcido y pues nada es un polvo suelto que... que está muy bien a mí me gusta bastante vienen con una esponjita y tienen ahí los agujeritos que yo como sabéis solo tengo abiertos cuatro agujeritos me gusta mucho sí que... creo que merecen la pena pero claro tampoco puedo compararlos con ninguno de otra marca porque... porque no tengo ni he tenido ninguno de otra marca entonces porque siempre antes utilizaba siempre polvos compactos nunca he utilizado polvos sueltos y como polvos compactos los que utilizaba antes eran los de... ay ahora no me... no me sale no me sale el nombre bueno lo pondré por aquí porque ahora no me sale y sí que me gustaban pero bueno pues vi estos de Mercadona y me decidí a probarlos tengo muchas ganas de probarlos de Nars pero claro para eso tengo que ser un poco más rica de lo que sea ahora me gustan bastante sí que aguantan bastante bien los brillos y tal no todo el día pero o sea es que yo la verdad que tampoco como no me maquillo a diario no tengo mucho control de cuánto duran las cosas con los brillos y no porque no soy de las que se maquillan a las 7 de la mañana y se desmaquillan a las 7 de la noche o sea a las 9 de la noche o algo de eso sino que normalmente me maquillo los días de semana para salir y que son 3-4 horas y pues normalmente esas cosas las cosas que me pongo me las aguantan a veces no tanto pero pero sí yo creo que está bastante bien yo creo que es unos polvos que pues a lo mejor te los pones por la mañana al mediodía te tendrás que retocar y luego ya pues a la hora de quitártelo pues claro tendrás brillos pero yo creo que a mí es que me salen brillos con todo a lo mejor luego pruebo los blot de MAC o los de NARS y me cambia la vida quién sabe bueno tengo coloretes de lo que es Mercadón de la marca Deli Plus no tengo ninguno pero tengo este colorete que es así un marrón con brillitos dorados que es de la colección esta de Hello Kitty la verdad es que está bastante bien para creo que costaba dos euros para dos euros que costaba pigmenta bastante bien y está y está bastante bien el el colorete hay que tener bastante cuidado y difuminar bien porque 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 pigmenta mucho y como te pases te quedas ahí con el muflete un poco amarronado y yo lo he utilizado la mayoría de las veces para hacer para hacer el contorno otra cosa que no repetiría es la base de maquillaje tengo esta base de maquillaje compacta es en crema compacta es que no sé yo la veo que no la verdad es que en cuanto a textura y tal está bastante bien lo que pasa que yo no creo que o sea no repetiría no porque sea de Mercadona sino porque he probado varias bases compactas y a mi piel no me sienta bien me reseca muchísimo y me deja como como pielecitas no sé no me gusta no me gusta como me funcionan estas bases en mi piel el caso es que bueno lo que sé la base está bastante bien yo no creo que esté muy mal como no me gusta mucho no la he utilizado mucho entonces en cuanto a brillos y todo eso no no sé como funciona pero tampoco creo que aguante muchos brillos y esas cosas porque no es la panacea bueno viene con una esponjita que está en ese compartimento luego tiene el compartimento de la que os ciego de lo que es la base y un espejito y este es el 02 natural maquillaje compacto pues bueno viene en 8 gramos y creo que rondan los 5 euros no está mal de precio y tal pero no no creo que repita con por lo menos con compacta no con líquida a lo mejor sí porque tuve la 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 antigua como se llama crema la hidratante con color y sí que me gusta bastante entonces a lo mejor alguna líquida sí que me llevo a comprar no lo sé tengo los antiguos polvos de sol que venían en este formato en en el disco este los bronzing gold no tienen tono solo es un tono creo que los que son de ahora son iguales aunque creo por lo que he visto en los vídeos que el tono clarito es un poco más clarito el de ahora que el de antes me gustan bastante la verdad es que les tengo un poco abandonados porque pues no sé muy bien por qué la verdad porque sí que me gustan mucho cómo me funcionan y cómo me quedan en la cara y y bueno lo que pasa que claro también es que son gigantes son 20 gramos y bueno a mí esto me va a durar la vida entera me gustan mucho no huele a nada así que no sé por qué los he olido y tienen destellos tienen brillitos dorados están muy bien y y lo que me encanta es que como es tan grande el espejo ay perdón como es tan grande el espejo pues entonces vale esto te lo llevas por ahí o sea por ejemplo en el neceser no en el neceser de del bolso que yo en el bolso no suelo llevar maquillaje sino pues que te vas de viaje o lo que sea y te llevas esto y tienes te pueden servir los claros te pueden servir como iluminador aunque a lo mejor no mucho depende del tono de tu piel pues eso que no te hace falta que te lleves un espejo aparte porque con este super mega espejazo que es que es gigante pues es que te ves la cara entera y te puedes maquillar perfectamente me gustan mucho me parece que sí que merecen bastante la pena de labios tengo varias cosas tengo bueno perfiladores como estos dos que os los enseñé en el último haul y son estos dos tonos el rosa palo que es este que es un color bastante parecido al tono de mi piel que es este de mi piel de mi labio este se ve ahí y este rojo que pone que es perfilador de labio rojo 02 y el rosa palo es el ¿dónde está? el número 05 el rojo es este tono es un es un rojo un poco apagado no es un rojo así muy vivo pero yo creo que más o menos para 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 los tonos de rojo que tengo yo de labios de labiales me va a ir bastante bien me gustan mucho los dos son son cremosos pero no son no son muy cremosos que se te se te vayan por los labios sino que son compactos pero a la vez cremosos o sea que se pinta bien no hay que estar ahí restregándote y dejarte y dejarte sin labio como algunos otros lápices pero pero no son tan cremosos que se te caiga el labial luego en formato jumbo tengo estos dos uno del verano y otro de de ahora y bueno pues como veis uno es el el melocotón el naranja brille de labios melocotón 01 que le tengo ahí el pobre ya que está que le tengo que sacar punta me encanta este bueno lo primero que me encanta es como huelen los dos huelen fenomenal es ese de ahí es ese de ahí y me parece que es un color muy bonito de estos así anaranjados y es que por 2 euros o 2 euros 20 que creo que cuestan me parece que están muy bien y este es el tono labios o sea labios no el tono labios no es el tono vino 09 y es ese rosa subidito de ahí me gustan mucho los dos me parecen muy hidratantes me encanta como huelen bueno este el rosa es el que llevo ahora puesto creo que favorecen mucho y y es que por 2 euros quien tiene un labial la verdad vamos a mi parece que están muy bien que que por el precio que tienen están genial y no sé a mi me gustan mucho me merecen tanta pena de la línea normal de pintalabios tengo solo un labial que es el número 15 no creo que lo veáis es ese y es un tono nude es el primer tono nude que tuve y pues me hace bastante ilusión la verdad este labial además me parece que es un tono precioso dentro de lo que son los tonos nude y a lo mejor aquí en la mano o en la barra puede parecer un tono así nude un poco oscuro pero en por lo menos en mi labio que tengo un labio oscurito queda muy neutro y por ejemplo para los para los ojos cuando te haces un look más dramático queda bastante bien me gusta mucho es muy hidratante y está muy bien lo que pasa que no me he comprado ninguno más porque de los mate que hay suelen ser todos muy rositas y ya sabéis que a mi los rositas no me gustan mucho rositas claro los rositas oscuros sí y luego los demás son todos tienen como muchas purpurinas y a mi tanta purpurina en los labios no me termina de convencer y luego tengo dos labiales de la colección mate de verano que ya los habéis visto y uno es el 03 que es el rojo y el otro este es el rojo que no os lo he enseñado me encanta el rojo o sea bueno es que los colores rojos me chiflan ya de por sí y el otro es el 04 que es este naranjita new tan bonito de aquí y son estos dos este es el 03 y este es el 04 me parecen preciosos yo no sé si es que a mi me habrán salido muy buenos o qué pero a mi no me resecan para nada no sé como son los de la colección de otoño porque no me he comprado ninguno y tampoco creo que me compre ninguno bueno estoy aquí armando un poco de narices pero a mi me parece que no resecan y que están que están muy bien no son a lo mejor tan hidratantes como los de la línea normal pero están muy bien a mi me gustan mucho y los colores me parecen preciosos y bueno os voy a enseñar primero en este vídeo todas las cosas del rostro y de los labios y en el siguiente vídeo os enseño las cosas que tengo para los ojos ¿vale? espero que os haya gustado el vídeo que os sirva de ayuda y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo